¿Qué tal, Florido? ¡Qué barato ya verán! ¡Qué barato! Gracias por continuar con nosotros aquí en la programación de Televisa California. ¡Familia, ya estamos aquí más que listos en El Florido TV! Y tenemos a Melanie el día de hoy. Melanie, chócalas. Eso, Floridín. Muy bien, Floridín. Ya tenemos la dinámica lista para que usted, mire, la ponga en práctica en estas próximas reuniones que vienen. ¡Ay, se pone uno muy divertido! Vamos a contar aquí en el estudio. Y contamos en 3, 2, 1 y empezamos, Melanie. Y vamos, tienes que hacer nada más una torrecita. ¡Córrele, Melanie! Acuérdate que es un minuto nomás. Corre eso. ¿Son cuántos de base, dijimos? Ahí está. 6 de base, 6 de base. Ahí está, 6 de base. Bien, está un poquito chueca. Pero si no te incomoda, pues a mí tampoco, ¿verdad, Floridín? Ahí está, no importa, está perfecto. Nomás no hay que respirar. No respires fuerte, Floridín, porque la otra vez la tiraste, Floridín. Sí, o yo, o quién fue. Claro que no. Ahí está, mira, mejor de lejito. Melanie, Melanie, Melanie. Ahora bájalos, Melanie. Ahora bájalos, tú puedes, tú puedes. ¡Ay, que no se caigan, Melanie! No es cierto. Júntalos todos, júntalos todos. Vamos, 14, 13. Ahí hay uno, mira. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Bien, Melanie! Así, mira, barrido entraste. Como vamos a llegar todos al año nuevo también. Con el aguinaldo y el sueldo y todo, así vamos a llegar todos. Pues muchísimas felicidades, Melanie. ¿Quieres saber qué te llevaste? Sí. Claro que sí, por supuesto. Te vas a llevar una tarjeta de 500 pesos para que vayas y compres todo lo que quieras al Florido Barrotes y Carnes, porque ahí van a encontrar todo lo que necesitan para las próximas reuniones. Cuídense muchísimo. Excelente día. Esto es el Florido TV, familia, los queremos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Oh!